El licenciado Armando Razo Gómez, subdirector de la Dirección de Auditoría, quien nos expondrá las reglas de oro en la presentación de los informes de campaña de los candidatos independientes. Adelante, contador. Bien, muchas gracias. Hola, buenos días. Pues bien, en el transcurso de la mañana ya vimos temas relacionados con la rendición de cuentas correspondientes a lo que son ingresos, gastos, monitoreos espectaculares y visitas de verificación. Pues bien, para concluir ahora con la presentación por parte del área de auditoría, vamos a ver algunas consideraciones específicas relacionadas con observaciones en que cayeron los aspirantes en el pasado proceso de obtención de apoyo ciudadano. Eso con el fin de que ahorita en campaña sea posible eliminar esas deficiencias, esas observaciones de forma considerable o bien en su totalidad, ¿por qué no? No sé si se escucha, ¿escucha todo para allá? Bien, a manera de resumen de lo que ya se ha platicado, podemos empezar con una observación que fue recurrente, que es la omisión de presentar el informe. Tuvimos algunos casos en el que los aspirantes iban a la unidad y decían que se habían presentado el informe, ¿cuál era la situación? Subieron las operaciones, sin embargo, no lo firmaron. Es importante, como primera regla, verificar que el informe se suba debidamente firmado con la e-firma y verificar que en el sistema el estatus sea como presentado, porque si no, de lo contrario, lo vamos a considerar como no presentado y vamos a caer en el supuesto de la omisión o bien de la presentación de informes presentados en forma extemporánea. ¿Qué será la segunda consideración? Entonces, sí, como les comentaba, la primera regla importante es verificar que el informe sea debidamente firmado y verificar en el sistema que sea con el estatus de presentado. Otras consideraciones importantes. No se aperturaron cuentas bancarias. El reglamento nos dice que se debe de aperturar al menos una cuenta bancaria para el manejo de los recursos. O bien, cuando se aperturaron cuentas bancarias, no se presentaron los estados de cuenta y los contratos y tarjetas de firmas. Y otra consideración importante es que no se dio el aviso de la apertura de las cuentas bancarias dentro de los cinco días siguientes a la firma del contrato. Esto hay que tomarlo muy en cuenta porque son observaciones muy recurrentes y observaciones que considero que sí pueden ser no solventadas, más bien no observables. Si desde el principio recaban toda la información y cumplen con los reglamentos, no tendríamos por qué hacer este tipo de observaciones que ustedes sí las deberían de tener desde el principio. Desde el principio está estipulado. Casas de campaña, ya se comentó, ahorita en periodo de campaña se debe de aperturar al menos, perdón, se debe de registrar al menos un inmueble, ya sea por renta o por aportación. Por alguna de las dos situaciones debe de… ...de ese inmueble. Ingresos en efectivo. Se detectan observaciones o más bien se realizan observaciones de aportaciones en en efectivo que superan los 90 UMAS. Sin embargo, esas se deben de realizar por… ...con cheque o transferencia de registrar en el registro contable, registrar el registro contable de las aportaciones y adjuntar la totalidad de la documentación correspondiente soporte. Es importante que cuando sean aportaciones mayores a 90 UMAS, que son los que en este caso son 7.254, en los comprobantes identifiquen la cuenta de origen y del destino. Otra observación muy recurrente. Observación muy recurrente. Cuando se hacen… ...cuando se reciben vehículos, por ejemplo, en comodato, lo registran… ...algunos lo registran únicamente en cuentas de orden, otros lo registran combinando registros de resultados con registros de cuentas de orden, lo cual es incorrecto. Es importante señalar que se tienen que hacer dos tipos de registros en forma separada. Uno, como es en el caso del ejemplo, uno para reconocer lo que es el ingreso por ese bien otorgado en comodato, por ese bien aportado, lo que es el ingreso por ese bien y lo que es su reconocimiento en el gasto, únicamente para reconocer en resultados el ingreso y el gasto que se haya recibido por el beneficio. Y el segundo asiento, igual, exclusivamente lo que correspondería a las cuentas de orden. En el rubro del apartado número 6, comodato de planta y equipo, por ejemplo, y por el préstamo de planta y equipo y la planta y equipo en comodato, como abono, planta y equipo en préstamo. Como les comentaba, una regla importantísima es hacer los dos registros, uno por el reconocimiento del ingreso y gasto y otro por el registro de cuentas de orden exclusivamente para control, sin combinar. Bueno, como comentario adicional, el reglamento nos dice que ningún candidato independiente podría adquirir bienes inmuebles. Bien, la falta de documentación. Ese es otro tema muy recurrente. Se hacen operaciones, se registran pólizas, sin embargo, no se adjunta la documentación que soporte la operación que esté realizando. Por ejemplo, en aportaciones en especie, no se adjunta lo que es el criterio de evaluación, las facturas o cotizaciones credencial del aportante. Eso les origina una observación que ya después, por el tiempo, por el poco tiempo que tenemos, tanto ustedes de recabar esa información y nosotros de revisar, pues nos meten serios problemas. Entonces, es importante que todas las pólizas, todos los registros tengan la documentación que soporte esa operación. En este caso, la credencial para votar del aportante, el contrato de donación o como dato y la identificación. El recibo de aportación foliado y el control de folios. Muchas veces no adjuntan lo que es el recibo y el control de folios. Y las facturas o cotizaciones, lo cual es importante para verificar que efectivamente lo que están recibiendo como aportación esté dentro del valor de mercado. Como nota, nota importante. Recordemos que en el caso de los espectaculares, estos deberán ser contratados únicamente por la asociación. No se permiten aportaciones en especie por este tipo de propaganda. Otro tema, otra observación recurrente es que detectamos muchas veces en sus registros, registro de gasolina. Registro de gasolina, que obviamente para algo se usó. Consideramos lo más lógico que sea para uso de automóviles. Pero al verificar sus registros contables, su balanza, no identificamos registro de automóviles en como dato ni en adquisición. Entonces, esto les genera lo que es la primera observación, que no están registrando gasolina, pero no lo están vinculando con algún uso. La observación sería el registrar lo que es la adquisición del automóvil, en el caso del ejemplo, lo cual nos originaría, como les comentaba en láminas anteriores, los dos registros. El ingreso y el gasto por el uso o beneficio de ese automóvil, de esa aportación en especie y lo que es el control en las cuentas de orden. Entonces, aquí en este caso sí hay que tener bien vinculado todo lo que son los gastos y el objetivo del por qué se están realizando esos gastos. Como les comentaba, se realizan gastos mayores a 90 UMAS, lo cual muchas veces no es en efectivo o no adjunta en el comprobante del pago en el cual nosotros podemos identificar a quién se le realizó ese gasto, como lo establece el reglamento, que indica en términos generales que debe de llevar la leyenda para poner en cuenta del beneficiario, que debe ser el cheque nominativo a nombre del prestador del bien de servicio y debe de estar toda la documentación adjunta a las pólizas. Y todos los pagos deberán ser identificados con las operaciones que les dieron origen. Esto es muy importante, el pago o los gastos que se realicen, todos deben de estar vinculados con el bien o el objetivo por el que se están realizando. Comentaban los compañeros, los gastos de propaganda en páginas de internet. Cuando nosotros hacemos, nosotros revisamos las páginas de internet, vemos que muchas veces el aspirante no tiene registro o gastos por el uso de estas páginas, lo cual genera una observación, una observación en la que ustedes tienen que investigar cómo se realizó este gasto, en qué página está y todo el proceso que le deben de dar, todo el seguimiento. En este caso es importante señalar que el reglamento especifica que si la contratación se hace por medio de intermediarios, se adjunten a los registros contables lo que es la transferencia al pago final, la transferencia al pago al proveedor final de esta prestación de servicios por este tipo de propagandas en internet, de lo contrario sería observado y sería sancionado como pasó en el pasado proceso de pensión de apoyo ciudadano. Bueno, monitoreo y visitas de verificación, creo que ya fue un tema muy extenso por parte de los compañeros. Aquí lo importante es todo lo que se detecte en el monitoreo debe de ser reportado, bueno, no todo lo que se reporte en el monitoreo, más bien, todo lo que el candidato independiente, perdón, contrate de espectaculares o los eventos que realicen, todos deben de ser registrados en su contabilidad, en el SIF, con el fin de que al momento de que hagamos el monitoreo no surjan observaciones de no reporte, lo que origina que nosotros les demos un valor de acuerdo a la matriz, que muchas veces ese valor puede ser mayor a lo que realmente les pudo haber costado la propaganda contratada. Y en el caso de no reconocerlo, pues sería como recomendación identificar y hacer una investigación a fondo y en su caso presentar, si así procediera, un deslinde que les permite lo que es la… que les permite las leyes. Registros extemporáneos. Comentaba el compañero Abel, los registros extemporáneos en el caso de las agendas de eventos, los cuales se deberán de registrar cuando menos siete días de antelación, con el fin de no caer en la extemporaneidad de esos registros que ya les originarían la observación y prácticamente ya no hay forma de eliminarlo. Los registros de operaciones contables, recordemos que se deben de hacer dentro de los tres días posteriores a la fecha de operación más antigua. Eso también les ha generado muchas observaciones y prácticamente ya es imposible su solventación. Entonces, tratar de eliminarlo y llevar su contabilidad en tiempo real, que es lo que se ha pretendido con el sistema. Al igual los avisos de contratación que deberán de ser registrados a más tardar dentro de los tres días posteriores a la firma de los contratos. Es importante tener en mente estas operaciones o registros y no caer en la extemporalidad que ya, como les comentaba, ya prácticamente es muy difícil su justificación y su subsanación. Y por último, recordemos que todos los sujetos obligados solamente pueden celebrar operaciones con proveedores inscritos en el registro nacional. Esto nada más como comentario general para que lo consideren en sus operaciones que ya hayan llevado a cabo y los que estén por realizar. Pues este sería prácticamente todo lo que es de parte del área de auditoría. Esperemos haya sido de provecho y tratar de eliminar todo este tipo de observaciones que nada más nos generan trabajos adicionales y multas y sanciones para ustedes. Muchas gracias. 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 Gracias.